En precio, calidad y servicio, Ideal Market es el número uno. Comprueba con tomate roma por 79 centavos la libra. Papas, 69 centavos la libra. Sabila fresca por 79 centavos. Paquita de res por 6.29 la libra. Costilla de res para sopa, 5.49 la libra. Filete de tilapia por 2.99. Leche de coco por 1.89. En precio, calidad y servicio, Ideal Market. ¡Hablamos fresco! ¡Gracias!